Por fin y por primera vez en la historia, desde que existen los CIE, ¿me escucháis bien? Tenemos cifras sobre el internamiento de mujeres. El hecho en sí nos alegra bastante, a pesar de que esté soportado sobre la realidad de existencia, que es algo bastante horrible, pero dentro de que existen, pues, bueno, mejor saber qué está pasando dentro, ¿no? Que es una de las cosas a las que nosotros nos dedicamos. Es increíble la opacidad que hay desde las instituciones en todo lo que tiene que ver con el dispositivo deportador, pero en concreto con el tema del CIE es una cosa que es una aberración. Las propias instituciones que dan cifras, emiten cifras que no coinciden, y luego muchas veces también nos encontramos con que una misma institución emite cifras, y esas cifras son distintas a otras que ha emitido esa propia institución total, que nunca sabemos cuánta gente ha habido en los CIE, cuánta gente se ha deportado desde los CIE, no se segregan los datos por ningún tipo de criterio, y siempre que se consigue un poquito de luz sobre este tema, es a base de varias peticiones al portal de transparencia, solicitudes a policía, contestaciones que jamás llegan que hay que reclamar 20 millones de veces. Bueno, pues ahora por fin, gracias a que la totalidad de las mujeres ha estado internada en el CIE de Aluche, en 2021 y 2022 no se ha internado mujeres en ningún otro CIE en España, pues hemos podido nosotras ir llevando un registro de qué sucedía, porque hemos estado acompañando a las 62 mujeres que han estado internas en 2021 y 2022. Por darnos así un poquito de panorama general, en España entre 2021 y 2022 se deportó forzosamente aproximadamente a unas 3.500 personas. Solo el 25% de esas deportaciones forzosas se llevaron a cabo desde centros de internamiento de extranjeros. O sea, daos cuenta de que fueron 1.841 personas las que se internaron durante este periodo, en el total del territorio español, de esas 977 estuvieron internas aquí, en el CIE de Aluche, y nosotras hemos centrado nuestro estudio básicamente en las 62 mujeres que estuvieron internas durante este periodo. Para que tengáis así alguna referencia como más global, pues deciros que normalmente las mujeres, hasta que llegó la pandemia, solían representar en torno a un 10% del total de la población interna y desde que ha pasado la pandemia, pues han bajado los volúmenes de población internada y también ha habido un poco de descenso en la proporción que representaban las mujeres y ahora se mueven entre un 6, un 8% según el año. Ya veremos a ver qué pasa el año que viene. Entonces, si nos zambullimos ya de lleno en lo que ha pasado con las mujeres internas en el CIE de Aluche, bueno, pues es imposible establecer un perfil sobre las personas en general, sobre las mujeres en particular, también es imposible, ¿por qué? Pues porque como somos todos diversos dispares y cada uno de nuestro padre y de nuestra madre, esto mismo se refleja allí también. Sí que hemos podido sacar algunas características, como por ejemplo, pues que un 45% de las mujeres que fueron internadas estaba en la franja de edad entre los 30 y los 40 años. La edad media de internamiento fueron los 36 años, pero, por ejemplo, nos encontramos con dos chiquinas que tenían menos de 20 años, 19, o con tres mujeres que tenían más de 60. Después, el 66%, es decir, dos tercios de las mujeres internas, al tiempo de internarlas tenían familiares a su cargo, personas que dependían directamente de ellas. Pensad qué implica esto, o sea, ya no es sólo la incertidumbre de cuánto tiempo voy a estar aquí, me van a deportar, no me van a deportar, no es en el puñetero momento ponerte a hacer toda la logística práctica para que esas personas que dependen de ti, mientras tú estás interna y no sabes hasta cuándo, puedan seguir con sus vidas. O sea, es atroz. Y luego, además, esta diversidad que os comentaba, en general, también se ve en las procedencias. Ha habido mujeres que procedían de 22 nacionalidades diferentes, pero sí es verdad que observamos que principalmente procedían de países de América Latina o de Europa del Este. El 65% venía de América Latina, con una representación bastante destacada, como podéis ver ahí, de Colombia, de Paraguay, de República Dominicana. Y en el caso de Marruecos, que aparece como la cuarta nacionalidad más frecuente en la población femenina del CIE, sí que quería hacer una paradinha porque siempre se habla de que los CIE en España, mayoritariamente, están internando a personas marroquíes, y si hablamos de personas es cierto, pero es porque los hombres son los que siempre tienen como primera nacionalidad de origen marruecos. No es el caso de las mujeres, que, como podéis ver, solamente representa un 6% del total de internas. En cuanto al tema de origen, también quería hacer una parada importante y destacar que hemos identificado a cinco mujeres comunitarias que estuvieron internas en este periodo. ¿Por qué es esto especialmente grave? Porque desde 2011 está prohibido que se interne a personas comunitarias en los CIE. Como con tantas otras cuestiones, pues hay una ley que no se cumple y que nosotros luego llegamos y nos encontramos con una realidad que, en principio, no debería existir, con la ley en la mano, pero que después realmente sí existe. Gracias a una acción que iniciamos, Mundo en Movimiento, se pronunció el juzgado de control de Madrid. A raíz del internamiento de una ciudadana búlgara y otra rumana, que finalmente fueron puestas en libertad en base a esta normativa de 2011. Y, además, este pronunciamiento ha sido especialmente importante porque, gracias a ese pronunciamiento, Fiscalía ha repartido instrucciones a los otros fiscales para que no se interne a más ciudadanos comunitarios. Además, hay ahí como una pillería porque, a pesar de que Rumanía y Bulgaria no son estados del espacio Schengen, ha molado eso, la verdad, en las instrucciones de Fiscalía pone que, como se ha internado a estas dos personas comunitarias, que no se interne a nadie más del espacio Schengen. Entonces, nosotros entendemos que, a partir de ahora, ya no se tendría que internar a nadie más ni de la Unión Europea ni del Estado Schengen. Ojalá. Y que esto sea el principio del fin del internamiento. Dale, Mary. Vale. Si nos referimos a la actividad económica que desempeñaban estas mujeres al tiempo de ser internadas, pues, como podéis ver en la tarta, hay una sobre representación brutal de trabajadoras sexuales. El 53% se dedicaba a este empleo, un 19% eran trabajadoras del hogar y cuidados, y luego, en menor porcentaje, había personas dedicadas a la venta ambulante y también algunas mujeres dedicadas a ser jornaleras, al trabajo del campo. El resto, pues, había un 5% en exclusión social, creo, sí, y el resto no tenía, un 10% no tenía actividad económica o al menos no conocida. ¿Qué significa esto? Si echamos así un poco la vista atrás con los cuatro datillos que os he dado, pues, que, ah, bueno, aunque estaba comentada la diapositiva, no lo he dicho en alto, la media de tiempo que había permanecido en España estas mujeres antes de ser internadas en el CIES de seis años. Flipáis, porque es que hay casos, tres en concreto, de personas que llevaban más de 20 años, ocho que llevaban más de 15, o sea, es alucinante. Juntando todo esto en la cabeza y haciendo así un cóctel, si te lo sirves, eso es imbebible. O sea, estamos internando para deportar a personas que llevan en nuestro país más de seis años, que tienen familiares a su cargo, que tienen una actividad económica y que, además, generalmente proceden de países con los que España guarda unos vínculos históricos súper constatados. ¿A qué jugamos? O sea, ¿a qué jugamos? En vez de regularizarlas, a quitárnoslas del medio, porque, precisamente, no obedecen a la lógica de mercado que explicaba anteriormente Blanca y que luego ahondarán mis compañeros. Yo no me voy a ir metiendo mucho, vengo, soy la niña de los datos, luego ellos os teorizan sobre eso y os ejemplifican las violencias que son tela marinera. Pues, siguiendo con el tema de la actividad económica, también quería yo comentaros que me parece una aberración la persecución deliberada que está llevando a cabo el Estado, sobre todo sobre el sector del trabajo sexual y del trabajo del hogar y cuidados, y es una persecución deliberada. Y esto se ve, por ejemplo, en las órdenes de expulsión preferente de las once mujeres que tenían orden de expulsión preferente, ocho eran trabajadoras sexuales. Entonces, bueno, yo creo que es bastante fácil que cada una de las que estamos aquí hile los datos. Siguiendo con... Dale, Mari. Siguiendo con el internamiento de las mujeres en el CIE y las cifras sobre las violencias que han sufrido allí, pues vemos que, lamentablemente, la mayoría de estas personas se ha llevado a cabo... O sea, ha llevado una vida en la que la violencia no cesa. Como podéis ver en la tabla que está aquí a vuestra izquierda, el 58% de las mujeres manifiesta haber sufrido violencia de género en su país de origen, un 35% durante el tránsito migratorio y un 27% en el Estado español con carácter previo a su internamiento en el CIE. Pero lo que es atroz es que, con todas las mujeres que hemos hablado, el 68% de ellas manifiestan haber sufrido violencia dentro del CIE en forma de malos tratos comprendidos de una forma amplia, pues negación de asistencia, negación de derechos o vulneraciones directamente y también agresiones psíquicas o psicológicas. En esto no me paro mucho porque va a hacer ahora, Jorge, una explicación en profundidad mucho más clara. Pero bueno, me parece significativo que de las 43 mujeres había, recordad, 62 internas, con 43 pudimos hablar específicamente sobre la violencia, de esas 43, 42 dijeron que habían sufrido estos malos tratos o agresiones y de esta muestra, que es bastante representativa, que es más del 50% de las mujeres, les preguntábamos, bueno, ¿y por parte de quién ha sido esa violencia una vez que estabais dentro? Pues el 60% decía que había sufrido malos tratos por parte del servicio sanitario, también otra gran parte de las críticas se la llevaba el servicio de Cruz Roja, la mitad decían haber sufrido, en este caso sí, malos tratos o agresiones de la policía y también se quejaba un 21% de haber sufrido malos tratos por parte de la dirección del CIE e incluso un 2% del personal de cocina. Bueno, pues ya sabemos que en el CIE hacer amigos parece que no se va, ¿no? Por decirlo, no sé, de alguna manera. Otra cosa que es súper importante para nosotras que aplicamos una perspectiva de género y salud en todos nuestros acompañamientos es el hecho de que todas las mujeres que no eran cis o hetero dijeron que habían sufrido violencia dentro del CIE precisamente por ese motivo. Hablamos de al menos un 13% de la población que visitamos entre las que se encontraban varias mujeres lesbianas y dos trans. Para que os hagáis así una idea. Dale, Mary, por favor. Vale. Dentro de esta población de mujeres que estaba interna en el CIE pues sabemos que el 45% tenía diagnosticados problemas de salud con carácter previo a su entrada en el CIE y también sabemos que al menos el 79% manifiesta que su paso por el CIE ha resultado en un empeoramiento sensible de su estado de salud. ¿Qué pasa con ese otro 21%? Que no le hemos preguntado porque no tuvimos ocasión. Entonces, ese al menos nuestra conclusión es que básicamente todo el mundo que pasa por el CIE pues ha deteriorado su estado de salud por un montón de motivos que os contarán ahora María y Jorge cada uno en su vertiente más adelante en la presentación. Dale, Mary, por favor. Muy bien. ¿Y por qué acaba esta gente en el CIE? Porque según lo que nos explicaba Blanca deberían concurrir hay unas circunstancias de peligrosidad o unas circunstancias de riesgo de fuga. Pues no. El 69% tal cual solamente está en el CIE por estancia irregular. Punto pelota. Si sumamos los porcentajes que tienen que ver con algo que esté relacionado con haber pasado por la cárcel por ejemplo con tener antecedentes penales o tal llegan a un 11% y este es de los años que más hay. este periodo no este año. No son dos. ¿Qué concluimos con todo esto? Pues que nuevamente desde el propio estado se está provocando un imaginario colectivo basado en la criminegración. Si tú coges a personas que no han cometido delitos como mayoritariamente sucede aquí y les aplicas la pena más severa que tiene nuestro ordenamiento jurídico que es la privación de libertad que en todas las cabezas de todo el mundo se asocia en un clic muy rápido esta persona está privada de libertad algo habrá hecho. Algo habrá hecho criminal. Bueno, pues no. Ya vemos aquí con la ley o sea con los datos en la mano que solamente un 11% provenía de cárcel. A nosotros la verdad que nos da igual. O sea, yo hago este discurso por hacer la distinción y por aclarar públicamente que cuando dicen este tipo de cosas desde, no sé, posiciones irresponsables a la hora de emitir declaraciones públicas pues no es verdad. Ya está. Es incierto. Ahora, a nosotros nos da igual. Nosotros creemos que nadie debería pasar por el CIDI. Punto. Esto como conclusión. Luego, no me voy a parar en los otros motivos porque son porcentajes muy pequeñitos y porque como os vais a leer todos el informe como el repelente Niño Vicente podéis ahondar después con mucho más detalle. Dale, por favor, María. Si nos vamos al momento de qué sucede cuando se acaba el internamiento, pues bueno, ha sucedido una de dos cosas. O te han liberado o te han deportado. En el caso de las mujeres, pues acochorro. Los porcentajes de liberación suelen ser más elevados que en el de los hombres o que en el general porque está marcado por los hombres. Sí que hemos visto que ha habido una variación en la tasa de liberaciones interanual muy positiva. Entre 2021 y 2022 pasamos de un 56% a un 73% y aunque no lo podemos afirmar, la verdad que nosotras pues queremos darnos ánimos por un lado y por otro lado pensar que es porque la aplicación práctica de esta perspectiva de género y derechos humanos y salud que nosotros llevamos a cabo cuando visitamos a las personas pues es eficaz. No solo es posible, es posible porque lo estamos haciendo. Posible es. Si lo hacemos nosotros se puede hacer desde las instituciones también. Esto es a lo que os quiero llevar un poco. Nosotros queremos pensar que algo tiene que ver que estamos ahí metidos fiscalizando, intentando que sean las mujeres quienes en primera persona y con nuestra asesoría defiendan sus derechos directamente y también que estamos intentando llevar a cabo una acción conjunta y colectiva no solo desde el movimiento, desde el observatorio, desde Pueblos Unidos, en los que somos los que más visitamos aquí en Madrid, sino en general a nivel nacional y muchas veces también intersectorialmente con otros países de la Unión Europea. Entonces, bueno, tendrá que ver o no tendrá que ver pero el caso es que el año pasado se liberó a un 73% de las mujeres. Ahora uno se para y piensa, si desde CIE solamente se deporta forzosamente al 25% de la gente y a su vez las mujeres representan entre un 6 y un 8% y de esas mujeres se liberan al 73% ¿qué hacemos internando mujeres para expulsarlas? Por favor, ¿sabes? Es que ya solo a nivel cuantitativo se cae por su propio peso, es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, el Estado lo sigue haciendo y nosotros seguimos protestando. Y dentro de esta protesta pues queríamos hacer una paradita especial en la protección internacional. ¿Por qué? Pues porque la protección internacional desde varios foros ha sido bastante controvertida porque se afirma que desde los CIE se hace un uso abusivo y que bueno, pues incluso desde Fiscalía se llegó a insinuar que debería limitarse de alguna manera no sé. Nosotros nuevamente tenemos datos en la mano y datos fiables que hemos registrado y que podemos realmente aportar y los datos lo que nos dicen pues es lo que señalamos aquí que un tercio de las solicitudes de protección internacional que se realizaron desde el CIE pues se admitieron a trámite. ¿Qué tal? Luego encima si de ahí también nos paramos a pensar que el 56% de las mujeres que finalmente fueron liberadas en este periodo de 2021 y 2022 habían solicitado protección internacional pues qué tal a lo mejor es una conclusión bastante de cajón que no solo no debe atacarse el acceso a la protección internacional desde los CIE sino que debería reforzarse muchísimo más y esto es lo que nosotras concluimos y seguimos reclamando y en este sentido pues bueno gracias a la labor de denuncia que llevamos a cabo ya os digo con otros compañeros no solo nosotras hemos conseguido que se haga un piloto aquí en Madrid desde la oficina de asilo y refugio en el que por lo menos es personal de la OAR el que se va a encargar de hacer las entrevistas porque antes la estaba haciendo la policía en este poder máximo que ostentan en los centros de internamiento de extranjeros bueno pues nos alegramos y esperamos que consideren que el piloto haya ido bien y que esto se extienda a todos los CIE del territorio nacional en tanto en cuanto sigan existiendo porque nosotros ya os digo que lo que preferiríamos es que desapareciesen dale para adelante y por último así de highlights que a todo el mundo pues le gusta llevarse un poco de cosas de ejemplillos en la cabeza como todos los años que alguien emite un informe sobre el CIE se dice que ha habido un montón de personas que con la ley en la mano jamás deberían haber estado internadas en el CIE en este caso pues nosotras en nuestro estudio de mujeres hemos identificado y denunciado el caso de una mujer que tenía estatuto de víctima de violencia de género aquí en España con una menor a cargo dos víctimas de trata una víctima de trato dos mujeres con menores lactantes en el momento o sea imaginaos ese momento mastitis ese momento estoy en el CIE y mi crío está sin comer fuera que tal una mujer con una menor escolarizada a su cargo que también es muy buena salgo del cole y a mi madre se la ha llevado el gancho de los Minions y ahora quien se ocupa de mí una mujer en tratamiento de fecundación en vitro con los embriones ya fecundados y a punto de implantárselos al menos tres mujeres víctimas de distintas violencias que tenían signos muy evidentes de estrés postraumático y problemas serios de salud mental y luego también en un entorno ya más administrativo las cinco mujeres que tenían ciudadanía comunitaria y las 14 que finalmente vienen admitidas sus solicitudes de protección internacional a trámite ¡Gracias!